No, pero no sé cuántas de las historias. ¿No sabes cuántas de las historias? No. A ver, empezamos por aquí entonces. ¿Qué dicen? Bueno, yo no sé cuántas... Camino a su trabajo, a él el propio con... Compraron el Zana y un Zana y un Zana. ¿Ese? Ahí ya. ¿Tiene el Facebook la versión nueva o la versión antigua? Tenía mucho trabajo y muy funcional. La versión nueva parece una aplicación. La versión antigua es formada como una página web normal. Es un pomero de un zapato que ahora el gusano parece un zapatero. 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 ¿Cuántos monos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Está muy feliz porque se van a Tileato. Cuatro boletos ellos tomaron y cuatro mananas para el camino llevaron. No, no. Los cuatro monos dejaron mediano, salvajeano, trotamiano, no, 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 no. Pero él también ya tiene también su manana. Claro, lo que pasa es que cuando hay un nuevo administrador, a veces Facebook no va a pasar la primera vez que me pasa. Llegaron al teatro. Pero a veces por seguridad no permite ningún cambio para que no esté. No, 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 no.